¡Chucho, maricas! ¡Venganse! ¡Ey! Y Pei la quería rajar con la hacha ahí. ¡Ya, pero se va a rajar! ¡Está grande! ¡Está que va para acá la va a girar, pues mira! ¡Ah, si no, pues! ¡Venganse niños! ¡Buena, con todo de raíces! ¡Chucho! Es que esa era la hacha de un árbol. ¡Ajá, ahí que era un palo que cayó, no era raíces! ¡Vuela! ¡Qué chulazón! ¡Mire, no mames! Yo creo que ya no le puede mover, Coco, ¿o sí? ¡No, no! ¡Sí! ¡Vuela! ¡Ahí es de lejos! ¡Vuela, mira, está paradita hace la retro! ¡Sí, creen que no pesta acá! ¡Ese que la va a estirar a la otra! ¡Ay, ay! Y después que corte con algo, mira, ve! ¡La va a hacer jaladito para allá la retro! ¡Mira! ¡En el aire está! ¡Ja, ja! ¡Está bien petado! ¡Es que como está mojado! ¡Sí! ¡Mire, mire, mire! ¡Ah, pégala la coja! ¡Y ahí ya la llevó! ¡Ya la llevó! ¡Sí, se pudo! ¡Ahí era real en la calle! ¡Mire cómo es el lado del árbol! ¡Está allá arriba! ¡Está allá arriba, si se puede! ¡Está allá arriba! ¡Está allá arriba! ¡Está allá arriba! ¿Y Pei supuestamente de atrás y le iba a partir? ¡Ahí le da vuelta a la retro, quizás! ¡Ahí en la subida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pey! ¡Pey! ¡Pey la quería partir con el hacha! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De dónde? ¿De dónde había empezado? ¿Se vio buscarla? ¡Para acá no me conozco el cabal! ¡Era su mentista! ¡Esta era la casa de la garganta! ¡Sí, era la casa de la garganta! ¡Esta era para... ¡Mire mi calle! ¡Ve lo que me costó arreglarla! ¡Mire mi calle! ¡No la puede llevar! ¡Paja! ¡Mire ella va a empezar a hundir! ¡Ve! ¡Aquí ya se lo yo! ¡Aquí ya se lo yo! ¡De verdad que hay un animal allí! ¡Sí, un lagartillo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Le va a dar vuelta a Coco! ¡No la va a poder subir! ¡Paja! ¡Ahí tirala mejor! ¡Aquí ahí! ¡Pero no la vieron! ¡Pero no la vieron! ¡Todo mi trabajo! ¡Mi tiempo! ¡No la vieron! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Allá se escondió! ¡Pero mire! ¡Pero puede venir otra vez! ¡Cuando esté en verano! ¡No! ¡Porque ya saltó el lodo! ¡Por eso en verano! ¡Ah! ¡Ya va a ser! ¡Y se le va a llegar a todo! ¡Ah! ¡Y se le va a dar! ¡Aquel día la vimos! ¡Pero es tiempo! ¡Con cámara! ¡Hicimos un video! ¡Ahorita! ¡No! ¡Ahorita es como con el agua chuca! ¡Ah! ¡Y nos han dicho el hijo que sí! ¡O sea! ¡Y está obviamente va! ¡Pero no se vio porque está sucia el agua! ¡Ah! ¡Pajero! ¡Hasta ahorita entiende ella que pajero! ¡No! ¡Pero sí hay uno! ¡No! ¡Yo vi un gran animal cabezón! ¡Pero es chiquito! ¡No! ¡Yo vi un gran animal cabezón! ¡¿Qué sabes?! ¡Coco, la manguera! ¡Coco! ¡Hacete para acá y lo metes en esta esquina! ¡No hay palo! ¡No hay palo! ¡No, no! ¡No avanza! ¡No avanza! ¡Es grande! ¡Es que ahí le vas a fregar la manguera de la retro! ¡La manguera! ¡Tené cuidado! ¡Mira a ver! También la puedes dejar ir después de la empujada ¡Empujada! ¡También se lo va a esconder a la pelita porque no la presenta! ¡El poste! ¡Mi calle! ¡Mi trabajo cabrón! ¡Mi trabajo! ¡Ay cabrón! ¡Más que ya no se arregla aquí ya con esa enlodada! ¡Aquí llegaron que viniera ya hacia el desastre! ¡No es que necesitábamos sacar esa raíz! ¡Esa! ¿La puedes manejar? ¡Esa! ¡Esa no! Me ha querido aprender, pero ya voy a aprender para ver... ¡Aprenda mejor! ¡Aprenda mejor! ¡No! ¡Paja! ¡Ajá! ¡Paja! ¡Paja! ¡Ajá! ¡Paja! si hay que sacarlo hay otro si a la raíz aquella que está en medio es el que estaba aquí cabal y peidándole con el hacha decía que le iba a cortar ese gran animalote estaba ahí en medio si lo saca si se puede porque creo que es raíz o es para lo que está caído dicen que la van a volar pero fue un placer el lagarto lo atacó yo creo que va a creer y a la mamá 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 nadie es más lagartona que yo así que yo oye si te quieren ir a tu lugar ahí es muy diferente porque hay lagartona ella dijo nadie es más lagartona que yo y ese es tu puesto pero ahí sería la Johanna o la norma por eso es que ella había quedado callada es que ella dijo yo soy lagartona pero de un tipo y ella es de otro tipo pero en mi caso sería la Johanna o la norma porque son las cazadoras de las mujeres no la chiquilín no la chiquilín la cazan no la chiquilín la cazan esa y la Johanna la norma la versión de la otra no la versión de esa ¿qué querés que diga descaradamente pues vos esta mujer va apostemos yo digo que esa es una ramita pequeña ¿qué grosor cree usted que tiene? está grueso pues ¿se acuerda que una vez usted se dijo ahí cuando estaba ¿no será la raíz de ese palo? para mí que sí pero a ver yo pensé que esta era una raíz y mira el semejante tremenda troncote no va a quedar viva la mitad es que la mía me cayó cuando venía en la moto lo había puesto en la moto ay tío es vos vieja arruinada también porque pedida ¿sabes? ¿tienes arruinada? a todos a todos Johnny guanate para la casa mejor porque vos no te puedes mojar mañana necesitas ir allá y vas a estar enferma date para la casa ahorita que va a la buena el carrito para que no se mueven en el carrito que vaya traeme la mía porfa la que están sucias a una verde la lavaste vos ahorita la vamos a ver ni me acordaba yo no la sacan no, el lazo no estorba porque está flojo baja va no estorba no estorba está flojo ¿dónde está americana? ahí en tu zapatera vaya ¿cuál te las estrés? cualquiera menos la nueva ¿cuál es la verde? cualquiera menos la nueva ¿cuál es la verde? cualquiera menos la nueva ¿cuál es la verde? mira la Jenny mire cómo camina ella agarraba la Jenny en vez de que la Jenny agarraba la glada en vez de que la glada se agarra mire la la tirando todo el agua tal vez la tiran a ella ha quedado trabado mexicana no puede salir creo que está trabado en el lodo no, está trabado no, será no, ya está oiga a Ale diciéndole a la mexicana cual no le sirve no sé que me puede déjalo una cadena yo le voy a decir que eso no me tira el topo quítense que puede reventar la cadena quítense 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 la va a reventar se va a reventar es que si hay raíz tiene que botarle unas puntas si no es paja que va a reventar la cadena ajá también pero lo que pasa es que está muy flojo ahí no me canta no, no, no no, no ¿qué es eso ahí? es que es raíz va es que ahí había un palo ya va a ver bájale esa raíz ¿qué onda? es raíz vuela 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 no lo vi la petición miren la petición ya no lo vi ya no lo vi dice que ya quieren que usted también vaya al hospital ¿te la agarró o no te la agarró? no no sí lo quebró ¿y qué? ¿qué hizo? lo quebró y cabrón de pollo es quebrado lo quebró ¿y qué es? el lado lo hizo ¿y qué? imagínate, imagínate aquí no quebró quiero ver a dónde nombre el palo la laza es fuerte pero ahorita la paris se desaltaron la paris ¡vuela, quítese! Julio, lindel está quebrado ¿de dónde? ¿de dónde? no, yo no le veo nada deformado ¿te la sentó? ¿te la sentó o no? solo fue empujado ¿por qué? yo que no te sé este dos pez y lo vacío mira, quítate ahí aquí esta cosa con un medio movimiento y te importa por allá hola mamá porque aquí todo lo quebró no, yo me la hermosa ¿eh? si hubiera tenido más firme el pie te lo quiebra no, estaba alejado si hubiera tenido firme el pie te lo quiebra estaba alejado estaba como este edificio estaba así ajá, y que hubiera estado más cerca ¿sí? ¿y cómo fue? es que se dio la vuelta para quitarle el acelerador y en lo que se dio la vuelta otra vez movió la cadena digo la palanca y esta cosita ¿y cómo era la media y la toca? ¿quieres ver la repetición? si ¿te gusta el chico cuando suba los videos la mirada la ponen en repetición vemosle a la mitad nomás gracias ah pues me damos